Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy os vengo a traer el mejor mazo de minero actual, además con una de las cartas más infravaloradas de todo el juego que está muy fuerte Esa carta es nada más y nada menos que estos reclutitas reales Como bien sabéis, el uso de esta carta la verdad es bastante ínfimo en Clash Royale Y no es el motivo porque, a ver, sí que es cierto que tienen un coste de elixir bastante caro Y a priori tú dices, bueno, ¿para qué quiero yo 6 reclutas en el campo arena? Pero estos te permiten hacer ciertos ataques a doble línea que son cuanto menos devastadores Como siempre tendréis el mazo por aquí abajo en la descripción para que podáis copiarlo Y sin más demora vamos directamente con la primera partida Ok, tenemos por aquí al primer contrincante del día, el típico amigo asiático Como siempre amigo, te deseo la mejor de las suertes de este mundo porque ante todo somos gatitos con modales Por cierto, imagínate lo que ha tardado esto en buscar partida que me he dado cuenta de que mi gorrito estaba ahí atrás estratégicamente colocado Y he dicho, ¿por qué no tengo ese gorrito puesto en mi cabeza? Y pues aquí estoy con mi ranita, pero bueno, de primeras vemos una jugada súper agresiva Nada, es broma por parte del oponente que ya ha colocado por ahí su tesla en la parte del medio del campo Y a ver, no me gustaría estar jugando contra Ballesta porque como bien sabéis es top 5 mazos más odiados por Benihua en todo Clash Royale Y es que aparte también lo lleva con Valkyrie Entonces sabemos que la torre tesla de por sí va a ser un ligero problema Ya que evidentemente esta es muy buena para pues defender realmente todo Si va a decir algo en concreto, pero pues si lo defiende todo Así que bueno, rompe muros que aparecen por aquí en la parte del medio para hacer que el oponente no pueda gastar su tornado O se le complica un poco más para ese barbarito Que mira, lo va a hacer igualmente que es un muy buen tornado Pero igualmente fíjate que la máquina a punto de conectar en la torre le hace forzar una torre tesla Lo cual nos interesa un montón porque creedme que mi mayor problema en esta partida Más allá de la Valkyria, del mago, bueno quizá la Valkyria un poco Pero es la torre tesla Entonces sin más demora vamos a aprovechar para comenzar ahora sí con los reclutas desde atrás Tengamos en cuenta que ahora puede hacer dos cosas O bien Ballesta ofensiva o bien Ballesta defensiva Parece que va a ser Ballesta defensiva porque definitivamente como veis no suelta ninguna carta Se le ve en un poquito de desventaja elixir Pero nunca os fíjéis porque la Ballesta es un mazo el cual está listo y preparado Para poder hacer las defensas más fáciles y sencillas de todo el juego Como veis el mago que aparece por ahí, la Valkyria que ya mismo la tiene para defender a todos mis zapis Y a mis reclutitas que la diría ahí tirando ahora mismo Y a ver amigo te voy a meter un tronco simple y llenamente para la Valkyria Que yo creo que así no va a golpear en mi torre Lo cual me parece cuanto menos correcto Y como veis la torre tesla va a volver una vez más Vale entonces yo ahora mismo voy a hacer un minero El cual sé perfectamente que me lo va a defender con esqueletitos Y quizá el mago de hielo Pero igualmente he de hacerlo por cuestiones de ciclo Entonces pues bueno minerito por aquí que es fácilmente defendido por el oponente En este caso gasta su tornado Lo cual oye me agrada bastante Y te digo más vale vamos a comenzar con los rompemuros atrás ¿Por qué rompemuros? Porque tengo la pequeña y ligera sensación de que si hago mis elites Desde la parte de atrás el hombre este pues me va a hacer un cohetaco Y nadie querría eso Como veis rompemuros que los defiende muy fácilmente Simple y llenamente con esqueletitos Y bueno de hecho la torre tesla esa yo no sé cuánta vida tenía Pero bueno en fin tronquito que ya mismo llega por su parte Evidentemente mi máquina voladora por aquí Que ya comienza a ser un poquito la clave de nuestra vida Y a ver tú me puedes meter un cohete Inclusive un tornado a la máquina El cual es cuanto menos bueno por tu parte Yo te voy a hacer los elites en la parte en medio Aprovechando que como bien podéis apreciar la máquina Continúa viva y siendo poderosona Entonces se gasta por ahí la valquiria El tronquito por aquí que podría haber sido clave para predecir esqueletitos Pero desgraciadamente no lo ha sido Y a ver el hombre este ya tiene que meter una ballesta Si o si en la partida Porque no ha metido ninguna Como veis simple y llenamente se está dedicando a defender Cosa que me está estresando un poquitito Porque no me gusta estar con una partida tan pasiva Pero bueno reclutas desde atrás como siempre Cohetito que podría llegar en cualquier momento Y por cierto no lo he comentado Pero ya que la partida está tan así Os quería agradecer mucho el apoyo que tuvieron Los dos vídeos que os subí ayer que era como mi pequeño especial 500.000 para vosotros y vosotras Por estar todos los días apoyando este canal Tanto y haciendo crecer esta comunidad de gatitos De una manera tan loca y basta Y oye es que además subí el vídeo a la 1 de la mañana Teniendo en cuenta que yo subo los vídeos como yo que sé A las 7 y media de la tarde en la española Pero vi que igualmente tuvo mucho mucho apoyo Y de verdad que eso me pone muy contento Igualmente os lo dejaré por aquí en la descripción Por si aún no lo habéis visto Que además yo os diría una cosa Yo soy un youtuber de gameplays Eso es más que evidente por mi canal Y para un vídeo que no hago de gameplay Lo que estuve editando no es ni medio normal Pero bueno El hombre este que como veis está súper pasivo Que la verdad no me está dejando mucha opción Hacer prácticamente nada en la partida Vamos a continuar por aquí con el tema de los tronquitos Como veis la valquiria que aparece por ahí Que fácilmente vamos a poder terminar con su vida Pero es que a ver Le está yendo bien en defensa Relativamente sí Relativamente no Porque como veis aquí por ejemplo La máquina le va a comenzar a pegar al maguito ese Peligrosamente Porque creedme que la máquina Si le impacta en la torre hace mucho Pero que mucho daño Que en este caso pues está sucediendo Así que eso nos encanta Así que bueno Continuamos por aquí ya con mis rompemuritos Una vez más directos al puente Para tratar de hacer algo de daño Y a ver Te queda un minuto Este yo lo llamo El minuto de los cohetitos Como veis Ballesta completamente defensiva Torre Tesla Que ha de aparecer también por ahí Este es el momento de los cohetitos Como bien os he comentado Por tanto me dejo para aquí Tanto máquina como tronco Para tratar de debilitar Cuanto antes posible A esa ballestita Evidentemente el minero Que también debería surgir directamente por aquí Y mucho cuidado Ataque bueno el típico ataque de minerito Más bola de fuego Por el otro lado rompemuros Que como veis Ambos llegan a golpear en la torre La bola que es clave Para comenzar a terminar con la valquiria Y mira No me gustaría nada Perder esta partida a cohetazos Así que amigo Espero que no te dé el daño De momento Tornado nefasto Por parte del oponente Evidentemente los reclutas Que han de llegar ya mismo al puente En compañía de unos pequeños tapis Para continuar con más y más estragos A ambas torres De hecho mira Le voy a meter el minero por este lado Voy a hacer también el tronquito Para tratar de matar a sus esqueletitos Como veis valquiria por aquí Que aparece muy buena Ya que termina también Con mis rompemuros Reclutitas Todo lo que yo tenía por aquí Pero a ver Su torreta es la que se muere rápidamente Eso me encanta Mete ya por ahí el cohetito Evidentemente yo por aquí Mis reclutitas Para continuar con más y más presión Como veis mi torre que ya está A nada más y nada menos que 1400 Dicla por ahí su tronco Yo aquí minero Más bola de fuego Evidentemente para una posible valquiria Como veis el rival Erra el lado de la valquiria Y por tanto el minero Consigue impactar un par más de golpes 7 segundos que quedan Para que termine la partida Y como veis esto ya va a ser GG A mi favor en contra de este mazo de ballesta Siento mucho que la primera partida del vídeo Tenga que ser tan nefasta y aburrida Porque han sido 5 minutos de ver Como este señor Defendía y metía cohetes Pero bueno lo importante Es que ganamos esta primera partida Amigo asiático Te voy a poner por aquí buena partida Y bien jugado Y vamos directamente con una segunda Segundo contra incante Estamos en contra de Ezequiel Escrito la verdad un poco raro Porque no sé el tema de las mayúsculas y tal Pero bueno como siempre Buena suerte para mi querido amigo Ezequiel Buen provechito para ti Por si estás viendo este vídeo Mientras ingieres algún tipo de alimento Delicioso o no tan delicioso Cosas que pasan Pero bueno lo he dicho bien Uff que mal eh Pero bueno va a comenzar directamente Con su minerito desde la parte de atrás Mi querido amigo compañero de juego Ezequiel Y a ver con minero Tampoco hay tantos mazos en el juego Capaz que yo tiraría O bien por sabueso de lava O algún tipo de miner control Y nos topamos con algo muy Pero que muy interesante Y es un barril de bárbaros nivel 12 Mira amigo Ezequiel Espero que no tengas golem con minero O sabueso lava Porque ya te tengo en un pedestal Por estar en esas copas Con el barril a nivel 12 Como veis tiene tanto barril Como descarga de minero Desgraciadamente va a tener mazo de sabueso de lava Casi al 100% De las posibilidades Comenzamos directamente Con los reclutas desde atrás Y va a tener sus barbaritos Mira amigo Ezequiel De verdad Yo te tenía mucha fe Tenía confianza Pensaba que esta iba a ser Una increíble partida Y me viene con tu sabueso de lava Triple hechizo seguramente Y barbaritos Pero bueno Como veis por ahí Terrible dragón infernal Por parte de nuestro querido amigo Ezequiel El cual pues va a hacer prácticamente nada Los tapis que han de llegar en la parte en medio Para comenzar a reiniciar al mismo Y de esta manera Pues no mate tan rápido a mis tropas Y mira Tenemos por ahí Un pequeño elitillo Que no ha llegado a pegar mucho en la torre Pero ha tenido que verse forzado A gastar una bola de fuego Mi querido amigo Ezequiel Por tanto vamos a hacer lo siguiente Que se metería por aquí Tanto minero como Los rompemulitos En compañía de ese zapis Que parece una tontería Pero podría haber llegado a hacer mucho daño Bueno Como veis los rompemulos Que pegan en la torre La torre que apenas queda A 900 Bueno de hecho 845 Bueno Se podría haber quedado 845 No ha sido el día No pasa nada Vale Entonces como veis Tenemos un comienzo de partida Cuanto menos excepcional Excelente En nuestro amigo Ezequiel Que está un poquitito indignado Y os digo lo siguiente Parece sencillo Tal y como está ahora mismo Pero pensemos una cosa Y es que en mi mazo única Yo exclusivamente dispongo De dos cartas Que sean aéreas La primera es la máquina Y la otra son los zapis Por tanto Nuestro objetivo va a ser Constantemente tratar Que el oponente Gaste su bola de fuego O bien en máquina O en zapis No discriminamos Para pues más tarde Hacerle la torre Vale Pero bueno Por el momento Simple y llanamente Podemos presionar por aquí Con mis queridos amigos Los elitillos Para ver al rival Forzado a gastar Algún tipo de bárbaros O algo del estilo Que también os digo No es nada fácil Defender a esos élites Sobre todo cuando gastas Tanto elixir en el ataque ¿Vale? Pero bueno Por el momento Vamos a ver aquí Tanto la máquina Como la bola de fuego Que es excepcional Para comenzar a terminar Tanto con baby Como con el dragón infernal Como veis mis barbaritos Que han hecho un buen trabajo Por ahí terminando Con todos los suyos Lo cual me encanta Y mira Mete la bola de fuego A la máquina Pero aquí estaba mi truco amigo Y es que tenemos también A los pequeños zapis Aparte de los zapis También voy a gastarme Por aquí los reclutas reales Para evitar el máximo daño posible De parte de los bárbaros Y los sabuesitos de la BAM Dejando mi torre A 1500 puntos de vida ¿Vale? Entonces ahora mismo Yo creo que lo más esencial Sería continuar por aquí Un poquito la presión Con el tema de mis élites Ya que él va a hacer Un sabueso a lavar el puente Y pues evidentemente Nos podemos aprovechar Levemente de esta situación Así que genial Metemos por aquí Tanto élites como el tronquito Para evitar que estos bárbaros Terminen con la vida de los mismos Los zapis por aquí Que llegan rápidamente Para que el baby No tenga tiempo A tumbar mi torre por completo Y a ver Tiene que hacer la bola de fuego Como veis muy buena Los zapis Igualmente le viene por ahí Bastantes problemas a la torre central Apenas quedan 6 segundos Yo creo que el baby Va a terminar por completo Con mi torre Pero fijaos en que su central Se va a quedar muy Pero que muy dañada A nada más y nada menos Que 1200 puntos de vida Por tanto Vamos a hacer directamente Los reclutitas también Por aquí en medio Para tratar de salvar A mi máquina voladora Que sería bastante esencial En este caso la bola de fuego Que ha de ser completamente necesaria Para comenzar a terminar Con todos y cada uno De los pequeños sabuesitos de lava Y mira Aquí lo que me gusta Es que he hecho el lava en medio Y como veis este tarda Muy pero que muy poquito en morir Igualmente también te voy a continuar Por aquí presionando Un poquito con el tema de mi minero Como veis Minero por su parte defensivo Evidentemente me damos el mío En una situación Bueno en una posición un poco distinta Su bola de fuego Que debería llegar ahora mismo Para terminar con mi rompemuros Que en este caso Solamente es una descarga Ahora sí gasta su bola de fuego Cuidado porque los reclutas No es que peguen poco precisamente Querido amigo mío Y la torre que ya apenas Está a 400 de vida Vale Recordemos No tiene bola de fuego Acaba de gastarla Vamos a hacer lo siguiente Y es que voy a meter ya por aquí Los tapis Como veis el dragón infernal Que acontece directamente Por aquí al puente Evidentemente La bola defensiva Que no vamos a pensarnos Ni un segundo en si hacerla o no Porque es la mejor decisión Que podemos llegar a tomar El minero que llega en una posición Un poquito distinta A lo que lo estoy metiendo normalmente Como veis también llega por aquí El tronco Minero que ahora sí se pone a impactar En la torre Rompemuros que no llegan Pero igualmente la torre Que ya queda a golpe de bola de fuego Meteríamos por aquí La máquina voladora Y esta sería la segunda partida Ganada contra Sabueso de lava Donde creo que hemos jugado muy bien Y habéis visto el potencial Que tiene el ataque a doble línea La máquina para que el rival Gaste su bola Segunda partida ganada Y vamos directamente Con una tercera Tenemos contrincante Estamos en contra Del típico amigo asiático Contra el cual No me puedo permitir La derrota Porque en caso de perder Nos quitaría un montón de copas Así que bueno Como bien Comienza con descarga Yo comienzo con rompemuros Y también deseamos buena suerte Porque ante todo Somos gatitos con modales Y va a tener también El fantasma real Vale En principio Teniendo tanto descarga Como fantasma real Y mago eléctrico No creo que haya Ningún otro mazo en el juego Más que el mazo de pequita Con ariete Y seguramente la bola de fuego Vale Entonces tenemos que pensar Una cosa muy interesante Y es que A pesar de tener Los reclutas reales El peca No suele tener Tantos problemas en su contra Sobre todo cuando tiene Una grandísima ventaja El ichir Como veis el peca Que ahora si Acontece desde atrás del todo Y evidentemente Yo que he de utilizar Tanto reclutas reales Como bola de fuego A continuación Para terminar con su arquero mágico Y que este No tumbe mi torre por completo Entonces Parece una situación Mucho mejor De la que realmente es Porque os digo Completamente en serio Que el tema del ariete Del peca y tal Nos puede llegar a estorbar mucho Del oponente Lo cual ya nos corrobora Por completo Que efectivamente No dispone de ningún tipo De bola de fuego Pero también te digo Ha sido un veneno Que le ha dado A unos reclutas A unos élites Y ya Y bueno A la torre también Pero bueno Como veis El rival aquí Ha tenido un pequeño despiste Dejando el otro lado Sin defender Absolutamente nada Y fíjate que Dos pequeños reclutas Que había por ahí Han dejado la torre A 2700 puntos de vida Que es una barbaridad De daño Para pues las tropas Que habíamos utilizado Así que bien Entonces Nos damos cuenta Que el rival ahora mismo Dispone de una ligera ventaja Elixirip Que por eso de hecho No está defendiendo mucho Mis ataques Que es algo Por lo que optan La mayoría de mis rivales O sea Realmente ya veis Que estoy constantemente Haciendo ataques pequeñitos Pero es que mis rivales Dicen Bueno Benihu Nos das un poco igual O sea realmente Yo no quiero defender eso Así que bueno Como veis el P.E.K.K.A. Que comienza una vez más Desde atrás Evidentemente Los rompemuritos Que pueden llegar por aquí Perfectamente al puente Y que desgraciadamente Puede llegar a meter la descarga Pero está bien Porque pues nos salvamos Del fantasmita ¿No? Al yo estar utilizando Mis reclutas de manera defensiva Como veis No le permitimos poder hacerlo Ya que no puede hacer Un P.E.K.K.A. por un lado Y un ariete por el otro Debido a que tengo Cuatro y dos reclutas divididos Creo que para la siguiente ocasión Voy a comenzar A meterle Solamente tres reclutas Al P.E.K.K.A. Porque estoy viendo Que con cuatro Solo hago que darle valor A su venenito Así que bueno Por el momento Fantasma muy bueno Por aquí Yo que me subo en compañía De un señorito eléctrico En lo cual Todo me voy a meter un tronco Porque amigo Es que creo que te lo mato Literalmente todo Me encanta Y mira No sería una mala situación Para hacer ya mismo Un minero por aquí Y más rompemuros Por el lado contrario Al que él se piensa Que vamos a atacar Que es este de aquí Y como veis ahora sí Podemos evadir Esa presión del P.E.K.K.A. Que tanto nos molesta Vale Uno de mis rompemuros Que parecía que iba a llegar A conectar en la torre Pero no lo hace Porque el rival Gasta una muy buena descarga Y mira Te voy a decir lo siguiente Ahora va a venir El ataque tocho Vale Va a venir un P.E.K.K.A. Más ariete Un venenito Bla 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 Entonces vamos a hacer ya Directamente por aquí El tema de mi máquina voladora Evidentemente Bolita para este arquero Que no continúe molestando En la faz de la tierra Tiene un mago eléctrico en medio Pero no lo puede llegar a hacer Porque evidentemente Los reclutas terminarían Súper fácil con su vida Así que bueno Simple y llanamente Metemos a por aquí Unos pequeños tapis Para comenzar a defender Tanto a P.E.K.K.A. Como a Fantasma Que en este caso Puede llegar a meter la descarga Lo cual sería malo para mí Que definitivamente lo ha hecho Pero no te creas que molesta tanto Vale Entonces vamos a hacer ya Por aquí rápidamente Tanto élites Como los rompemuros No son unos turboelotes Pero prácticamente Así que bueno Pequita que ojito Que se va hacia atrás Los élites que conectan la torre Y esto que es GG Wellplay Mira No me esperaba Que fuera a tirar el pika Tan cerca a la torre Para que el minero Se lo llevara hacia atrás Pero ha sido una jugada 10 de 10 Que igualmente yo creo Que ahí ya ganábamos la partida Nos llevamos un cofrecito mágico Porque este es mi pequeño premio Y vamos directamente Con una cuarta Deja tú ahí Si quieres un cofrecito Pequeñito mágico Ok Cuarto contrincante Estamos en contra de Sheper Como siempre Buena suerte amigo Creo que este hombre Juega a golem Si no mal recuerdo Así que bueno De primeras vamos a hacer Por aquí un minero Que muy a mi pesar Entiendo que va a ser Ignorado Y ojo porque no es golem Sino que es Principito con minero Podríamos estar enfrente De algún tipo de mazo De gigante Con doble príncipe Y a ver Por aquí tengo un pequeño problema Que es bastante más problemático De lo que pensáis Y es este principito ¿Vale? Como veis De primera jugada Solamente va a pegar Una estacada en mi torre Cosa con la que no hay drama Pero claro Si ahora mismo hace un megasbirro Más gigante al puente Estoy completamente roto Por dentro Como veis mago eléctrico Que ya mismo llega por ahí Evidentemente lo voy a tratar De defender por aquí Levemente con mis rompemuritos Que creo que está bastante bien Porque uno de ellos Puede llegar inclusive A pegarle en la torre Y de hecho fuerza al megasbirro Lo cual nos encanta ¿Vale? Voy a hacer ahora mismo Un minero a mi torre De hecho lo que va a decir Es un príncipe oscuro Y evidentemente tengo que hacer Mi minero defensivo Porque en caso de gastar mis élites Luego no tendríamos tantos recursos Para su principito Entonces minero más tapis Que es perfecto por aquí Para evitar cualquier tipo de daño Por parte del oponente Desgraciadamente mis tapis Son un poco nefastos Y como veis Se han muerto prácticamente todos A ver prácticamente todos No solo uno Y el otro se ha quedado A mitad de vida Pero que no me sirven Entonces comienza con gigante Ahora si viene el momento crucial Donde evidentemente Tenemos que comenzar ya por aquí Con mis cuatro reclutitas Para comenzar a defender al gigante Y esto siempre funciona así ¿Vale? Cuando os enfrentéis contra peca Gigante o golem Siempre han de ir cuatro reclutas Para la defensa Pero cuando estéis contra algo Para lo que sepáis Que los reclutas no valen Absolutamente de nada Pues como un saboso O algo del estilo Solamente tenéis que hacer Tres y tres por cada lado Entonces por aquí Los élites divididos en medio Ya que no necesitamos Tanta fuerza para matar a un gigante Y aparte esto nos hace Presionar muy bien Por ambas líneas Y te digo más Tú ahora tienes el megasbirro Por ahí que lo has gastado Muy contentico Y yo voy a hacer lo siguiente Te voy a hacer ya por aquí Los rompemuros Un poquito Cuando el élite ya esté Más o menos lejos Y vamos a hacer también por aquí Mi máquina voladora Para defender tanto a tu mago Como a tu megasbirro Como veis el resultado de todo esto Es que terminamos tanto Con el príncipe oscuro Y aparte hacemos que Ambos rompemuritos Y por tanto he de meter Rápidamente por aquí los tapis Y te digo una cosa Yo no sé cómo lo hace la gente Para defender En plan No defender mis ataques Pero siempre hacerme unos contraataques Que me tumben media torre A ver Tiene sentido Porque evidentemente Ese es el motivo Por el cual permiten Tanto daño en sus torres ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacer lo siguiente Y va a ser en este caso Simple y llanamente Un dronquito Completamente defensivo Para este pequeño amigo mío El mago eléctrico Y directamente comenzaremos Con los reclutas atrás Preparando unos élites al puente Porque creedme que esto Podría llegar a salvarme la vida Vale El gigante que comienza desde atrás Y mira No estoy utilizando muchísimo La máquina voladora Porque como soy consciente Que el rival tiene tanto Megasbirro como bola Realmente no me cunde tanto Así que bien Vale Va a tirar por ahí Superíncivos con los rompemuros Que todavía no han de aparecer Hasta que se gaste la bola En la máquina voladora Así que genial Ahora sí Una vez ya gastamos la máquina Es el turno de los rompemuritos Para comenzar a ejercer Más y más presión Viene por aquí Una muy buena bola de fuego Por parte del oponente Pero como veis Ya hemos conseguido defender Todo absolutamente Todo el ataque De manera súper fácil y sencilla Vale Ahora viene lo que a mí me gusta Y me encanta Reclutitas aquí adelante Para salvar perfectamente A esa máquina Y continuar con más y más presión Como bien podéis apreciar por aquí Minerito más tronco Para comenzar a terminar Con el señor eléctrico Feo y malo Y que no siga molestando Para mi vida Y te digo una cosa Este hombre yo ahora mismo No sé con qué va a defender Los dos lados Porque como veis Mis reclutas están pegando Por los dos lados El minero que ya deja la torre Súper dañada De hecho lo van a tirar Los reclutas que ni pensaba Que estuvieran todavía pegando la torre Así que genial Ganamos esta partida Y vamos directamente con una Que si no me equivoco Sería la quinta Como veis más 27 copas Porque el rival está Levemente más bajo que nosotros Pero me ha gustado la partida Muy buen counter De los reclutas Al doble príncipe Un 10 Ok Tenemos la última partida En contra del crack de Dark Angel Que fue ex compañero mío de Team Que eso así que bueno Comenzaremos deseándole Una excelente suerte Y os digo una cosa Este hombre Contra mí en ladder Me tiene de hijo Porque literalmente No consigo ganarle prácticamente nunca Creo que utiliza mazo de gigante noble Aunque va variando bastante Así que bueno De primeras No sé si le hemos deseado buena suerte Pero se la deseamos nuevamente Y a ver Por cierto Os quería comentar una cosa Y es que como estáis viendo Últimamente los vídeos Están siendo de 5 partidas En lugar de 6 Sé que os estoy fallando Pero es que de verdad No sé si os dejaré Los tiempos de espera Que me tengo que comer Entre partida y partida Pero es que son una cosa Insoportable O sea de verdad Tardo demasiado Para buscar una partida en Clash Royale Lo cual está un poco feo Pero bueno es lo que hay Entonces a ver Es que sabéis que pasa Que si me juego las 6 partidas Me quedo dormidito Literalmente Pero bueno Comenzamos por aquí Con la pequeña máquina voladora Y efectivamente Mi sospecha se confirma Y es que va con el mazo de gigante noble Con bárbaros de elite Bola de fuego Pescador Y en este caso Se ha incluido el megasbirro Vale La variante del megasbirro En ese mazo de noble Es muy interesante Ya que ese mazo en concreto Antes Vale antes de meter el megasbirro Solamente tenía tanto bruja Como la bola de fuego Para aire Como entenderéis Con esas dos cartas para aire Te mueres literalmente Así que bien Por el momento como veis Ninguno de los dos No estamos haciendo Ningún tipo de daño en la torre De hecho El está completamente pasivo Ya que sabe que La ventaja de su mazo Está en el puerto del elixir Pero también te digo Que te voy a hacer igualmente Por aquí la bola de fuego Porque a ver La brujita esa No me gustaría Que hiciera dos puerquitos De mis zapis Y que luego continuara Convirtiendo a todos mis reclutas Entonces Muy buen pescador de su parte Y te digo más No sé si ahora mismo Sería una muy buena opción Comenzar directamente Con mis reclutas Desde atrás del todo Ya que el hombre Podría presionar con el noble Que de hecho es lo que ha decidido Así que bueno Sin más demora Defenderse de los míos Así que bien jugado de su parte Entonces vale ¿Qué quiero hacer ahora mismo? Pues mira Quiero hacer por aquí La máquina Y quiero hacer unos rompemuritos Para comenzar a destrar al bárbaro Esto es un poco peligroso Porque me podría haber metido La mejor bola de fuego Y toda la historia del clan royal Pero por suerte no lo ha hecho Como veis Tronquito ahora Más megas birro Para la defensa Que le sale de lujo Y a ver Amigo mío Menos mal de verdad Que no he hecho los reclutas Desde atrás Porque literalmente Me habría hecho Un tremendo hijo Pero bueno Vamos a comenzar ahora sí Una vez más Con los reclutitas Atrás del todo El que ahora mismo Tiene la posibilidad Perfectamente de presionarme Con noble Pero dudo mucho que lo haga Sino que comenzará Con la bruja o pescador Desde atrás Y a ver Querido amigo mío Darkángel Vamos a hacer lo siguiente De momento te voy a hacer La bola a la bruja Porque es lo que más Me sale a cuenta Creo que voy a gastarme Los élites en ataque A pesar de ser una Elección un tanto arriesgada Y por aquí evidentemente El tronquito estaría Bastante correcto Para comenzar a dañar Un poquito más A tu pescador Como veis Muy buen tronco por su parte Y por tanto vamos a decidir Metería por aquí más presión Con mi rompemuros Y mucho cuidado Con este contraataque De su parte Porque a pesar de haber Tumbado aquí prácticamente La torre por completo Ahora mismo él tiene Un señorito gigante noble Bastante peligroso El cual he de defender Con mi recluta real Oye de hecho Ni yo me he llegado a esperar Que la torre quedara tan dañada Pero bueno Como veis A meternos por aquí Tanto reclutas Como bola de fuego La verdad Le tengo un enorme counter Ya que como veis En su mazo No tiene ni una sola carta Que sea capaz de defender A los reclutas Como veis A falta de 13 segundos Ya es completamente imposible Que este hombre nos haga Un buen ataque de gigante No le para tumbar la torre Porque literalmente Las tenemos prácticamente impolutas Y así es como ganaríamos Esta quinta partida En contra del crack de Darkángel Que le mando un saludo Porque estuve un pequeño tiempo Enfadado con él Pero la verdad Que es un señor buena onda Juega muy bien Y me cae muy bien Así que bueno Ganamos esta partida Que si O sea Os lo digo completamente en serio No sabía que era tan buen matchup Para mi Pero es que habéis visto Que un ataque de reclutas No lo puede frenar De ningún tipo de manera Y bueno gatitos míos Como siempre voy a ir dejando Por aquí el vídeo Espero que os haya encantado Si es así No te olvides de que puedes dejar Tu buen like Y también suscribirte al canal Que de hecho ya estamos En los 510.000 gatitos del canal Que es una locura Porque literalmente Ayer subí el especial De los 500.000 O sea justamente el día que llegamos Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós Recordad siempre tener modales Usar sombreritos de rana Y